Buenos días, buenos días, ¿cómo les va chicas? Pues hubo una controversia, hubo una controversia en el grupo de los bolis que hice del Dragon Fruit con las pitallas, con las tunas, con la flor que tira el nopal, que es esta, o los cactus más bien, porque el nopal no, ¿ok? ¿Qué es esta? Entonces, para salir de dudas, yo les dije que era una saga de frutas exóticas, entonces, pues sí, son los cactus, estos son muy comunes en el estado de Sonora, en el desierto, las pitallas, y muy famosísimas, bueno, en el Sonora, porque pues de todo México solo conozco de Sonora hacia el norte, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo que ya la comíamos, así nada más peladillas, no son muy dulces, ni son agres tampoco, así que vamos a ver, hay que tener mucho cuidado, porque muchas, miren qué belleza, ya las ven, vienen despinadas, que no tienen espinas, pero muchas todavía las tienen, y ese es un tipo de espinas, que se te mete como un pelito en la mano, y se batalla para sacar, ¿ok? So, mucho cuidado, por favor, porque no es fácil. Y aunque se ve que es similar a la Dragon Fruit, no es lo mismo. Miren qué belleza. Aquí como que nomás se me antoja morderle, sin, sin este, sin echarla al boli ni nada. Vamos a partirla, y aunque le da un parecido, la, la, esta, la semilla, es mucho más chica, vean. Ok, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento de la, del, del Dragon Fruit, vamos a, 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 a hacer la azúcar, la vamos a disolver en agua caliente, no, no que hierva, para que se caramelice, y nuestros bolis no queden tan como piedra, ¿verdad? Miren qué fácil se cae, o sea, no es nada del otro mundo, y esto es buenísimo, o sea, su sabor es inaguanable, iniguanable. Oiga, ¿pero qué traigo hoy? Ando muy cantinflora. Y ahora, entonces, este, miren qué rico, a ver, voy a, voy a probar este, porque no resisto la sensación, señores. A ver. Mmm. Muy, muy bueno. Ok. Denme un segundo, porque quiero extraerles el. Estos son los bolis que hice de Dragon Fruit, ¿ok? Mi congelador, mi refrigerador son de esos nuevos, y si usted lo mira, así como piedra, piedra no está. Obviamente, miren, es que no sé si puedan ver cómo se me hunde el dedo. Y ese es el secreto de las, de cuando tú pones a, a, a reletir el azúcar en agua caliente, primero, antes de hacer tus, tus obras, antes de hacer tus, lo que vas a hacer, ¿ok? Miren. ¿Ok? So, voy a ir hacia otra vez el procedimiento del agua, a ver si les queda todavía un poquito más claro. Y vengo luego con el proceso de la, de los bolis de pitaya. Ok. Este es agua de un litro. Entonces, vamos a echar una taza de azúcar. Le voy a repetir lo que siempre les digo en todos los videos. Yo casi no uso azúcar porque aquí en casa no se come el azúcar. Pero si usted ve que en un litro de agua, el azúcar no es suficiente, échele otra taza. ¿Por qué? Porque cuando se frisan los bolis, tiende a perder el dulzor. Esto ya se lo deja, se lo dejo a su criterio. Pero, obviamente, yo les recomiendo que una taza. ¿Ok? Una taza. Y si ustedes ven, el agua ya estaba un poquito caliente. Entonces, al echarle el azúcar se desapareció. No queda ningún grumo. No queda absolutamente nada. El agua no tiene que hervir, pero sí tiene que estar caliente para que la pueda disolver. ¿Ok? Bueno. Pues ya que vieron que el azúcar se cristalizó, vamos a seguir con lo que sigue. Quiero hacer hincapié en el azúcar. La pitaya es una fruta que, pues, le puede servir a los veganos, a los orgánicos. Porque si la pitaya está criada en el monte, pues, obviamente, es orgánica, ¿no? Entonces, sin, sin ningún tipo de, de, ¿cómo se llama? Ya ve que la fruta y la verdura las fumigan para que crezcan más rápido cualquier cosa. Bueno, pues, cuando, la diferencia de la fruta que comemos, la regular que venden en las tiendas, que no es orgánica, es que están con ese tipo de, no es veneno, pero ese tipo de fumigaciones para que crezcan más rápido. Y la que es orgánica es la que no tiene ningún tipo de fumigación. Entonces, pues, este puede ser. Ahora, la azúcar regular es muy mala para todo el mundo. Pero si usted tiene clientes diabéticos o clientes orgánicos, pues, la azúcar lastivia les va a ayudar a hacer sus bolis más orgánicos. Y ya sí va a tener bolis para todo el mundo, o sea, para gente vegana, para gente diabética. Y es muy buena, o sea, con cualquier cosita endulzas todo un litro. Así que la recomiendo mucho porque es muy rendible. Esto me costó 5 dólares, la compré en Walmart. Ahora voy a echar la azúcar ya resuelta. Aquí en el, en el vaso. Ahora, al echar el, en la, la pitaya, aquí, si tú quieres, puedes ponerle colorante. Yo le puse en la Dragon Fruit, pero es decisión tuya, si la quieres poner o no. Bueno, para que se vea un poquito, pues, más apetecible, más, ah, pues, no sé, ¿no? Yo en lo personal, pues, solo le voy, puedo echar unos dos que quede ahí rosado fuerte. Pero no tienes que hacerlo, como tampoco tienes que echarle la, la azúcar regular, si tienes la estibia. Son recomendaciones que doy, pero obviamente, como digo, pues, la decisión la tomas tú y yo solo te doy el ejemplo y la idea, ¿no? Para las que siempre me preguntan, ¿qué tipo de bolsa uso? Uso la 8 por 25 y las compro en los Estados Unidos en marquetas mexicanas, ¿ok? Entonces, ahora voy a licuar. Miren qué bonito color agarró, señores. No la voy a licuar mucho, porque quiero que se sientan los trocitos aparte de la que tengo acá. Miren qué bonita quedó. Habría que probarla si del azúcar quedó perfecta o le hace falta. Mmm, no. Oh, qué rico. Qué rico. Una pitaya. Tenía años que no la probaba. Esas nos las daban ahí en Sonora. Me acuerdo. Y como que cuando las miraba aquí no se me antojaban, entonces, nada más para serles franca y sincera, las compré para venir a hacerles el tutorial, pero creo que las voy a comprar más de seguido, porque sí son, este, sí son buenas. Miren qué bonito color. Aparte yo le eché un rojo, pero no es necesario, porque la pitaya pinta sola, ¿no? No se les olvide cortar el exceso de lo que les sobra en la punta. Y si los quieren marcar o poner una figurita en la parte de aquí, adelante para que no se confundan. Bueno, este es el dragon fruit y este es la pitaya. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Miren qué ricos. Bueno. No sé qué pasó. Ayer estaba esperando una clienta, creo, entonces, siempre tienden a andarme cortando los videos, porque me llaman y no lo hice ayer, pero esa fruta estaba aquí desde ayer. Ideas para tu negocio, señoras. Entonces, vuelvo y repito, no tienes que hacerlos, simplemente les doy la fruta de temporada y así hacemos crecer nuestro negocio y nos evitamos el que la vecina nos robó la idea y que vende más que yo. Pues usted va a vender más que yo, como la ve, que ella, digo, que la vecina, con estas ideas. Miren qué bonitos, al menos a mí me encantan, no sé ustedes, señores. Estoy muy fascinada con la pitaya, con esa fruta silvestre. Cuando vaya para Sonora, a ver qué me voy a comer, esas que ya están abiertas, así que les escurre la miel, la azúcar. Porque no son así que ya están muy dulces, ¿eh? Voy a tirar esas semillas allá afuera, a ver si crece algún capto. Chicas, estaba leyendo un artículo y espero que la gente que vea mi video la quiera poner un poquito en obra. Estaba mirando que en Tailandia o en Filipina, la gente que come fruta, en vez de tirar la semilla, la guardan en una bolsita. Y cuando van a la calle, a las orillas de la carretera, la tiran. Y ya la naturaleza se encarga de hacer el resto. Así que vamos a empezar haciendo eso, ¿qué dicen? Por allá, por donde ustedes viven y por donde yo vivo. Toda la fruta que coman, en vez de echarle a la basura, guárdenla. Y cuando vayan por ahí a la calle, tírenla sola y si no más, aviéntenla o aviéntenla en su jardín. Y deje que la naturaleza haga el resto. ¿Qué le parece? Vamos a ayudar al mundo de esa manera, para que no se destruya tan rápido. Porque la deforestación está bárbara. Y nos vamos a quedar sin oxígeno. Así que estamos a tiempo de salvar este mundo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para quien sea, para que tenga un mundo mejor. ¿Qué les parece? Vamos a echar manos a la obra. Ok, voy a tomar fotos, voy al grupo y un abrazote bien grande a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todas las que me dejan mensaje. Qué bonitas, qué lindas. Ojalá y todas se atrevieran a decirme aunque sea, hola, saludos de Michoacán, hola, saludos de Sonora, hola, saludos de Puebla, de donde sea. Para yo luego mandarle saludos aquí en el video, como la ven. Bueno, mis muñecas, un abrazote bien grande. Y los veo. No se pierdan el video que voy a traer el domingo. Porque aquí en Vegas, todos los años hay una convención para la gente que tiene negocios y mini negocios. De donde tú puedes comprar lo que tú quieras de mayoreo sin invertir mucho dinero. Obviamente, si quieres poner una tienda gigante, pues inviertes mucho. Pero quieres empezar como yo, como los tutus, esos que vendo para niñas de fiesta. Ahí puedes obtener toda la información. Y yo te voy a grabar cada boot, cada puesto que hay de cómo tú puedes empezar el negocio. De lo que tú quieras y de cosas económicas. Ok, no se lo pierdan y va a ser un like. Así que ahí las quiero ver. Un abrazote y bye bye.